¡Vamos a esto! Se armó la guerra de los gatitos en la capital Leones y tigres a dar set up Víctor Santos por los rojos, Brookhoff por los azules Sin dar mucho aco nos regalitamos por el primero Por cierto, crédito a la página de los bengalés Me le ñampié el video Atacando a los escarlatas con uno en primero Apela y conecta un batazo de Palomón altísimo entre el Raiz y el defil Pero corto, segunda base, pasos de Valé, abrió los brazos La captura y terminó la entrada Falla ese chucho y se quedaron cortos los leones Nos fuimos a cerrar el primero Al ataque a los azules Bonifacio con el madero al hombro Listo Santos en dos bolas, un strike La piedra que se quedó mirando miserablemente el capi Que querías infeliz Una pera, siéntate Ya te acaban la vida temprano Se llevaron a los tigres rapidito Nosotros nos fuimos para el segundo Con el madero al hombro viene Jorge Mateo a iniciar esta entrada Listo, ojo La candela durísima por la inquietud No puede el tercero más Se la bóla pasa ahí Quemando las rayas, sacando el quecajo Levantando la grama Hasta la esquina de la pelota La pierde miserablemente Jardinero Rodando hasta la pelota Y rodando llegó Mateo hasta el tercero con doble y error Puta, qué muchacho que escojo Los leones amenazan con uno en tercero No hay agua Ahora si hay unao viene Jamaica Navarro al bate Listo del picheo Con esta roletazo duro por la izquierda La tiene su oreto La pierde, la tiene tercera base por detrás Soltó el rifle Seis y se la empaña Y yo también Todo el mundo llegó quieto Anota la carrera y los leones están en la pizarra Con dos que se notan El bate viene La línea extendida por encima de la tercera base La bola pica bueno y va buscando esquina Sacando el quecaja contra la pared Ya anotó una Mandaron la que estaba en segunda para la goma Y el tiro es al cuadro Hasta la segunda caliente con doblete Que arrastró dos más para el plato Tres por cero este asunto El bate viene Junior Lake El lanzamiento Machuca con esto un matazo lento por el medio terreno La tiene su oreto No la pierde miserablemente Soltó el rifle Seis y esto todo el mundo van a ver leones Pero ven acá Y que lo que tiene guantes Muchacho Sácame ese burracho de mierda de aquí Con leones en las esquinas Viene Starling Mar Listo del blanquito La piedra que se ve Ya lo soltó hecho ocho segundos Del piconazo la tiene el hombre Recuerda tercera No hay tiro De cabeza en el plato Quieto el rebundazo Quieto en la segunda Y quieto en la goma No pero vámonos de aquí Que tú no lo aguanta nadie Después de dos años Sigues repes Pero viene Rodríguez De segunda arrancó para la goma Viene el tiro El corredor El poe vaso Que está cito Todo el mundo La quinta para los leones Se llevaron a Hortran El relevo Bonilla a encargarse de este asunto La candela Durísimo por la izquierda De cabeza Al tercera base No puede La bola pasa Y a cortarla rápidamente A la izquierda Mandaron para la goma El que estaba en segunda Y anota la número 6 Para los leones Pero vean acá Y es que a esos azules No le duele su mamá Nos fuimos para la parte baja De la segunda Continúa Santo Encaramao Ramón Hernández Salvato Presa batazo De elevado profundo Entre el es el tefil La bola tiene distancia Tiene altura La bola Atrás Atrás Devuélvete Que se te acabó el camino Tablazo de Ramón Hernández Solitario Que pone a los liceístas En la pizarra Se corone el partido Se prenden las galaderías Le dio en el queso a ese En la mamacita Así celebran los azules El palo Continúa el reverbero Ya con un ajo en la entrada Y uno en primera El bate viene dado el lunes De pico Con ese batazo de elevado Tiene distancia Esa profundo Por todo el epí La bola Atrás Atrás Devuélvete Que se te acabó el camino Tablazo de Dago El lugo con uno encaramado Dos más para los azules En esta entrada Seis por tres el partido ahora Y diría el narrador campeón Me voy a poner mal Clase pendejo Nos fuimos para el cuarto Los escarlatas Tienen otra amenaza montada Dos aos y dos casi anotados Con esta pere El batazo mechocón Altísimo para la derecha En primera base La tiene Escarambola con el piche El piche la pierde No puede La bola está rodada Anotó la séptima Mandarlo octava Para la gama Ocho por tres Esta vez Nadie perdido El rancho sigue prendido Después de dos aos Viene Navarro Cornillas continúa sufriendo Las rumbas de tierra La pela Navarro Y con este un batazo De palomón cortito Para hacerse fin La bola va a picar Bueno El corte bonifacio Lo falla La pelota está rodada Y rodando pero suavecito Llega la novena Para los escarlatas Ay Dios mío La madre si sufrimos Diría un tipo que conozco Seis es la diferencia Y nosotros no fuimos Para el sexto Hay uno en segunda El bate viene Cali Con este batazo mechocón Lento entre el tercer y short El short de cabeza No puede La bola de ahí A cortarla rápidamente Anduja Con rifle al plazo Tiene el tiro Y coge la A Anota la número 10 Para los leones Se revoltearon estos leones Y tienen estos tigres Dando A En el octavo Con un warpichi Y uno en tercera Anota la número 11 Y también en el octavo Llega la número 12 Para los leones Y están ganando este partido 12 por 3 Cierra de la octava Entrada Los leones traen un flaco Que se está cayendo a pedazos Tiene las bases llenas Sin una Ese chucho dio como Tres bases por bola Y hay problema Lanzamiento bajito Cuatro malas para barrera Yo creo que cogió El saco equivocado Cogió el de las bolas El de los centrales Se lo olvidó ¡Gracias, pendejo! ¡Abusador, maldito! ¡Tú maldita madre! Con una adentro Y sin nada Viene Miguel Anduja A la batir con bases llenas Ahora traen unos Que tiran por el suelo ¡Lanzamiento! ¿Qué pasó? Tiempo, dice la ampalla Anda, D.H. Ahora le canta Un bolga al piche De tercera para la goma El de segunda para tercera Y el de primera para segunda 12 por 5 Este partido Robert García Alvaro Dos casi en notar Listo, un derecho ¡Ajá! Esa la viena Un batazo de elevado profundo Por todo el fin ¡Que nadie se mueve! ¡La bola atrás, atrás! ¡Devuélvete! ¡Que se te acabó el camino De por Dios! Tablazo de García Con dos encaramados Tres más para los azules Y sería Anduja Que despertó el bate No, no diga eso Si son los aguiluchos alucinando Se lo goza la polanticada Que está en el play Y la que se fue también Nos fuimos para el noveno Porque dice el hombre Que ahora es que falta mambo Richard Rodríguez A buscar tres candados Ya tiene dos Hay un azul en segundo A batear este de apellido Sierra Que a saber de dónde Lo sacaron los griseísticos Lamentablemente de Sierra Que a querías una pera Siéntate y recoge ¿Y qué pasó? ¿Ya pidieron? Sí, lo que pasa es que tú sabes Que el narrador campeón No lo dice con gusto Repítemelo de nuevo ahí El próximo episodio Se lo cantan Espunchado Terminó el juego Victoria para los leones Coño, si se siente tímido Si el hombre ¡Siéntate! Por cierto, gente Necesito su apoyo en Instagram Por favor ¡Sígueme!